¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos este gran caballito que vamos a estar viendo el día de hoy Como vieron en el título, es un Ferrari 296 GTD Vamos a estar viendo más los detalles, su interior, incluso como suena Ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble La forma de ingresar este auto, ya vimos como es la del 7R Esta es otra totalmente distinta Acompáñenme a ver como es Tenemos que presionar aquí el botoncito Ingresa tu mano y abres la puerta Súper chavito La puerta sí tiene cierto tamaño de pesado, no sé si es un poquito pesada la puerta De ahí para subirte, sí es fácil, ¿no? como cualquier auto deportivo Ingresas Hay que también saber ingresar a este tipo de autos, ¿no? No es que te subes como un auto normal, hay que saber ingresar Primero va la parte de abajo, de ahí va tus piernas y de ahí tu torso Entonces es un poco más fácil Así que acompáñenme a ver como es el interior de este gran auto Como pueden ver ya estamos en el interior de este gran Ferrari 296 GTB Un auto increíble, totalmente espectacular, fuera de nivel, ¿no? Tenemos su volante con sus paletas, ¿no? Sus paletas están fijas a diferencia de otros autos que las paletas siguen la dirección del volante Mientras tú curvas las paletas siguen acá curvando contigo Pero estas son fijas Por eso también se explica que el tamaño es bastante grande Estas paletas son 100% en fibra de carbono Tenemos aquí sus direccionales Como están viéndolo en esta toma Estas direccionales únicamente son con botones Nada más, o sea, aquí no tienes perillas o manubres para poder poder ver direccionales Ni las luces, todo se controla digitalmente en el volante Tenemos aquí para poder regular la dureza de la suspensión Su sistema de luces, de control de luces ¿Qué tan fuerte quieres que vayan las luces? También tenemos aquí sus limitadores de velocidad Tenemos esto para poder controlar todo lo que es el display de la pantalla Que se encuentra aquí en el piloto Este auto también tiene una característica muy única En la parte del copiloto También para que el copiloto sienta toda la experiencia Que es estar dentro de este auto Tiene la posibilidad de ir viendo cuánta velocidad Y a qué revoluciones va este auto En esta pantalla de aquí Como ustedes logran apreciar Es de un tamaño normal Para que el copiloto también pueda ir viendo cuánto vas Y sentir toda esa adrenalina De llegar a más de 300 kilómetros por hora En un lugar muy controlado Y donde se pueda Lastimosamente aquí en Ecuador Es un poco difícil llegar a esa velocidad Pero de que se puede, se puede Su caja de cambios Únicamente de esta cosita pequeñita que tenemos aquí Tenemos retro Automático, manual Y para poderlo controlar todo aquí Únicamente con estas perillas Casi recordando los viejos tiempos de Ferrari Cuando eran manuales Porque los Ferrari manuales antiguos Era la primera hacia abajo Como meter en un auto tradicional segunda Tenemos un logo de 296 GTB Su tablero totalmente cubierto en piel Y el olor, gente El olor es algo espectacular Huele a piel Incluso por sus asientos El color es hermoso Te ayuda con el apoyo lumbar Son totalmente deportivos de estos autos También tú vas escuchando el motor En tu oreja Siempre, todo el tiempo Tienes el motor Justo aquí atrás Justo en la parte de aquí Encuentras lo que es el motor Es un increíble, poderoso Y grande motor Vamos a ver también más Cómo es ese motor Pues gente, acompáñenos No olviden quedarse hasta el final del video Suscribirse y compartir Para seguir viendo estos autos Únicos que tenemos en el país Y especiales, ¿no? Porque tenemos muchos más autos de lujo Tenemos autos proyectos Que vamos a seguir viendo acá en el canal Entonces les invito Que estén pendientes A todo ese tipo de gran contenido Que vamos a tener a continuación Referente a su volante Tiene su medidor de RPM Justo en la parte de aquí También en fibra de carbono 100% original Todo esto en fibra de carbono Aquí en la parte de abajo también En esta parte Tiene recto el volante Para que tus piernas Vayan un poco más cómodo Y que no te estorben Su pantalla Como pueden ver Al momento que tú cierras la puerta Indica Ferrari 296 GTB Ya desde ahí Ya te dice Que estás en un auto espectacular ¿A ustedes qué tal les parece? Pues gente Y acompáñenos a ver Cómo se abre la puerta De este icónico caballito Únicamente tienes que presionar El botón de aquí Y la puerta ya se abre Y ya puedes bajar Y únicamente estamos A esto del piso Miren Estamos bien bien bajitos Al piso Es casi así Este tamaño Unos 10 centímetros Yo lo calculo Con su logo de Ferrari Termino la parte de aquí Para que desde que te subes Ya vayas indicando Que tienes un Ferrari Asombroso Les voy a presentar Las llantas Los rines de este auto ¿No? Súper deportivo Súper chévere También pensando En alivianar el auto Estos son en medidas 245-35 Rin 20 Le da un spec Súper chévere El auto Hizo que está en un modo Para poder andar Aquí en Ecuador Sabemos que las calles De aquí en Ecuador Lamentablemente No son como para tener Un auto de estos Pero que se sigan fomentando También ayuda Que las calles Puedan ser mejores Para que puedan rodar Este tipo de naves Increíbles Que tenemos aquí En nuestro país Sus frenos En la parte de acá Con cierta cantidad De pistones Para poder frenar Todos los caballos De este gran auto Esta bestia italiana También necesita Refrigerar Su increíble motor ¿No? Estas tomas de aire Que ustedes ven por aquí Hace que ingrese La mayor cantidad De aire frío Y limpia A su motor Lo cual es un 3.0 Twin Turbo Con un motor híbrido Los cuales Los dos se fusionan Y hacen que sea posible Que este auto Haga de 0 a 100 Y nada más Que 2.9 segundos Dando así como resultado 830 caballos De fuerza Que loco Que una vez italiana Tenga casi mil caballos De fuerza En la actualidad ¿No? Las medidas De los neumáticos De este auto Tienen medidas distintas Tanto en la parte frontal Como en la parte posterior En la parte frontal Ya vimos que medida Tenía Y en la parte posterior Cuenta con medida 305 35 Rim 20 ¿No? Esto es para que Los neumáticos Sean un poquito Más anchos Para poder pegar Todo lo que es El potencial De este gran auto ¿Qué opinan ustedes? Aquí son Brembo Los frenos También unas 4 Unas 4 ruedas Con sus frenos Son súper grandes Y aquí con su emblemático Tapacubo De Ferrari ¿No? Una marca italiana Espectacular Que muchos de ustedes Deben ser fan Y aquí tenemos ahora Este gran auto Una parte posterior Diferente a otros Ferrari Es que es Bien Como decir Redonda Bien redonda Tenemos Iniciando con su logo De Ferrari En la parte del alerón ¿No? Este alerón cuenta Con tomas de aire De igual manera Aquí Para que siga ingresando El aire frío Hacia el motor Si nos vamos para acá Tiene su caballito Su auténtico caballito De Ferrari ¿No? Para que todas las personas Que vean esta nave Por la calle Sepan que es un Ferrari Incluso ya con el sonido Que ustedes ya lo escucharon Yo creo que ya a lo lejos Viéndolo pasar Ya sabes que se trata De un super auto Tenemos sus rejillas En la parte de aquí ¿Dónde te llevan Hasta el sistema de escape? Este sistema de escape Él tiene una particularidad Es que son dobles Pero se encuentran Unidas aquí mismo En la rejilla de ventilación Haciéndolo así Más sutil Tenemos su disfusor En la parte de atrás Esto para que el auto En una curva Se plante bien el piso Incluso a altas velocidades Su cámara de reversa Para poder estar pendiente De que la ventana Desde adentro No es tan grande Que digamos Como para ver Por el retrovisor O algo así Pero aún así También lo tiene Es que aquí En la parte de atrás Donde se encuentra el motor Justo aquí abajo Tiene una toma de aire ¿No? Esto para seguir refrigerando Pero La casualidad Es que se encuentra Un cristal Aquí en vidrio Templado Para soportar La temperatura del motor Pero observen Las curvaturas Que tiene esto ¿No? Súper pronunciadas Que hacen que también La aerodinámica del auto El downforce del auto Por cada parte Por cada línea Que veas Es muy agresiva Y sutil a la vez Entonces Esas Muy pocas marcas Logran hacer que Un auto Tenga toda esa fusión En uno solo Así como este Este auto Tiene la altura Aproximada De un metro Dieciocho Por eso lo ven Ustedes Que es bien bajito Casi un poquito Más de arriba De la cintura De ahí En relación Pesa potencia Si nos referimos Este auto Pesa 1.8 toneladas Ahí aproximadamente Este auto Si es liviano También para el motor Que tiene Entonces Si Para la potencia Y todo eso El auto Se convence Súper bien Súper bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!